Oh 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 e e e e o Oh 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 e e e e o Oh 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 e e e e o Oh 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 e e e e e o ¿Quién le pone límite al deseo? Cuando se quiere trabajar No importa nada lo que quiero Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mi Si hay duda no hay duda La única verdad está en tu corazón Si hay duda no hay duda Se hace claro el camino Llegará mi destino ¿Quién le pone límite al deseo? Cuando se quiere sientar No importa nada lo que quiero Es cantar y bailar Algo suena en mi, algo suena en vos Es tan distinto y fantástico Suena el instinto Báilate un corazón Oh 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 Mueve tu cuerpo Muévelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mi Música Encuentro todo en mi música Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Música me diría que estoy buscando, buscando en mí